Bueno, en este vídeo estaré hablando sobre Cristiano Ronaldo y su redención en lo que fue el 2022 y en este año 2023 cambió toda la cuestión, la historia, lo que había hecho en el 2022 que no había sido tenido en cuenta en el United por Edith Ten Hag y no encuentra que hubo una controversia entre el DT y el delantero luso siendo él una de las máximas estrellas del Manchester United a lo largo de su historia y ganando una UEFA Champions League, varios hitos de liga, también FA Cups Carabao Cups, entre otros títulos además de ser un ídolo importante de la institución teniendo en cuenta que fue uno de los jugadores que ganó el Balón de Oro el último Balón de Oro de la Premier League fue gracias a Cristiano Ronaldo de Santos Aveiro hoy con 38 años tiene una revancha deportiva ya que durante el 2022, como ya mencioné, el Manchester United no fue tan tenido en cuenta tuvo muy pocos minutos en Champions, solo que llega a jugar algunos partidos y a lo largo de la liga tuvo muy pocas oportunidades y el resultado de esto fue que el United sufrió mucho por destacar la Champions League en la última temporada y su caída, o sea, su ida a Arabia Saudita en el equipo al láser de Arabia en donde recuperó más o menos su nivel para el Mundial 2022 pero que tuvo problemas con el de Teferando Santos también es decir que en inicio había arrancado titular pero al iniciar la fase de mata-mata lastimosamente lo terminó por poner de sustituto a CR7 teniendo en cuenta que este jugador es más que preponderante en este tipo de etapas en Champions, en Eurocopa, en Mundiales no le faltaba, era la cuestión de mejorar y era el momento indicado para él porque él estaba muy determinado y ahí ha sido muy fundamental para el Real Madrid en su momento para la Juventus, para el Manchester United y también para Portugal misma cuando ganó su Eurocopa en 2016 y también siendo clave en el proceso para ganar la UEFA Nations League en su primera edición y Cristiano demostrando que la edad es solo un número manteniendo el profesionalismo, la dedicación y las ganas de trabajar ese físico envidiable que tiene con ello, manteniéndose en la élite a pesar de estar en una liga un poco menor en cuanto a la liga top de Europa pero en esta temporada la liga árabe ha hecho grandes contrataciones con futbolistas como Sadio Mané, Roberto Firmino, Karim Benzema el último Balón de Oro ahora vamos a ver si gana Messi o Haaland porque ellos son un candidato serio a ganar este Balón de Oro de este 2023 puedo mencionar a otros jugadores también Eduard Mendy Bono, que fue el arquero de Marruecos selección con la cual llegó a semifinales y fue cuarta en el mundial de dicho país es decir, Qatar Cristiano Ronaldo es un referente claramente del fútbol mundial una marca registrada en cuanto a redes sociales cada cosa que él dice puede cambiar y mucho en cuanto a la economía mundial podemos recordar lo que había hecho en la Eurocopa 2016 cuando él mueve la Coca-Cola y acerca la botellita de agua y con ello la bolsa de valores de Coca-Cola descendió una gran cantidad solo por ese gesto teniendo en cuenta la gran cantidad de aficionados que siguen en redes sociales y también por televisión a este jugador que es una marca registrada como persona debido a su profesionalismo absoluto y por ello que se mantiene disputando todavía en la selección lusa las eliminatorias rumbo a la Eurocopa y seguramente si es que no haya alguna lesión grave llegaría para la Eurocopa 2024 creo que él también tiene el objetivo ya al llegar al mundial 2026 está complicado por el tema de la edad pero vamos a ver si es que con los cuidados que él mantiene en su carrera deportiva lo ayuda a llegar a ese mundial y ver qué pasa con ese mundial intentar otra vez ganar la Copa del Mundo ya sería en un rango secundario no como titulado absoluto seguramente por la cuestión de edad pero yo digo que va a seguir intentando este señor jugador ganar ese mundial y principalmente cumplir la promesa que le hizo a su hijo Cristiano Ronaldo Jr que le había pedido para que no se retirara hasta que pueda debutar él y jugar un partido juntos a nivel profesional y eso es lo que podemos esperar este señor jugador que lleva 40 goles en este 2023 superando por 1 a Erwin Broghalen el noruego jugador que ha sido eliminado con su selección de Noruega al perder 1 a 0 de local ante España y con ello certificar su eliminación y no clasificación a la Eurocopa de Alemania 2024 y con ello demostrar que en los partidos importantes en estas últimas semanas y meses no ha podido responder podemos mencionar la FA Cup también en la cuestión de la UEFA Champions League y ahora mismo con las clasificatorias en este partido clave que si es que Noruega ganaba siga con posibilidades claras clasificar por esa derrota ha terminado por significar su eliminación con ello su falta a la siguiente Eurocopa en donde se espera y mucho para que pueda ser uno de los referentes y caras de esa Euro que se va a disputar en Alemania una selección alemana que viene con muchas situaciones complicadas luego de un Mundial paupérrimo y con muchas dudas luego de ese Mundial y en las preparativas a esta Euro lo que estoy claro es volver a establecer a Alemania como una potencia mundial que siempre fue pero ahora mismo está un poco limitada en cuanto a sus dotes de competitividad y con ello vamos a ver que pasa lo que si hay que seguir hablando Cristiano Ronaldo por como lo ha hecho ha superado a un jugador que está en la actualidad y en un año increíble en 2023 y es producto de la constancia el trabajo la dedicación del profesionalismo y también sirve como espejo para los jugadores jóvenes para seguir sus sueños ya que este señor jugador había iniciado desde muy abajo en Madeira luego fue reclutado por el Sporting League luego de allí fue al Manchester United de allí pasó al Real Madrid en donde fue la figura clara y es la leyenda del club madridista superando en goles a todo futbolista que haya pasado por esa institución ganando títulos variados muchos balones de oro en época de Lionel Messi y certificando una rivalidad que ha marcado una época un antes y un después en 15 temporadas consecutivas o años consecutivos con Lionel Andrés Messi Cuchitini espero sus comentarios que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para estar informados de este canal y sus próximos videos eso es todo muchas gracias y será hasta otro video chau 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 chau